Tuvimos un momento Pero no funcionamos Y en una de esas que peleados nos dejamos Y ya menté Y me dolió saber que tienes un romance Que tú ya me olvidaste Pero porque sé que tengo llamadas Y así mi celular de la matura Qué raro que me estés amando Si estás con alguien más Aunque me lo niegues, yo lo sé No le tienes esconder Aunque no me lo digas Sé que me quieres todavía Aunque me lo niegues, yo lo sé No le tienes que ser todavía Aunque no me lo digas Sé que me extrañas todavía Aunque me lo niegues, yo lo sé Sé que me extrañas todavía Aunque me lo niegues, yo lo sé Sé que me extrañas todavía Aunque me lo niegues, yo lo sé Sé que me extrañas todavía Aunque me lo niegues, yo lo sé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y no me preocupo, sé que vuelves en cualquier momento Aunque me lo niegues, yo no sé No lo tienes que esconder Aunque no me lo digas Sé que me quieres todavía Aunque me lo niegues, yo no sé No lo tienes que esconder Aunque no me lo digas Sé que me extrañas todavía Aunque no me lo digas Y nunca me suena Aunque me lo niegues, yo no sé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!